Vamos a estar en contra de la proliferación de piratas que hay desde este municipio hasta el estado de Lara, situación que se ha denunciado reiteradas veces ante las autoridades, ante el compasaje del puesto de la PNB de acá del municipio Peina, ante la Guardia Nacional, ante el Instituto de Vialidad, ante la Policía del Estado de Yeracuy y no ha habido respuesta. También hemos conversado con los funcionarios del PIAE de esta CETEA, en los límites del Estado de Yeracuy con Lara, hemos conversado con la gente del PIAE de Lara y, al igual que con el vidrio y la Policía Municipal de Yeracuy, que ninguno de las autoridades se ha ocupado de achacar la grave piratería que lo está extinguiendo. Esa situación nos ha llevado a que haya mejorado mucho nuestra flota y se esté complicando el ya maltrecho servicio de transporte público que ha prestado. Por otro lado, tenemos el problema con la situación de la página FATI, una herramienta que utiliza el Ministerio de Transporte, que nos redujo la cantidad de litraje a 40 litros los transportistas. Con 40 litros no nos alcanza a los que estamos haciendo transporte suburbanos para hacer una carrera humida y vuelta. Entonces, esa situación también está afectando el transporte público. En el día de hoy, pretendemos llegar nuevamente a la gente competente, hoy con la flota de unidades, con todos los trabajadores afectados, para solicitarle nuevamente al comandante de la Policía Nacional Bolivariana, del municipio Peña en el Estado de Yeracuy, y a la autoridad del Estado Lara que ataquen la piratería y erradiquen ese flagelo que nos está matando. Y el Gobierno Nacional que resuelve el problema que tenemos con la página FATI, que nos ha negado el combustible. Por una parte, no hay combustible en la detención de servicios, y por otra parte, nos redujeron la cantidad de litraje. Y esto nos afecta y nos está matando el servicio de transporte. Nosotros queremos seguirle prestando servicio al pueblo, pero son las autoridades gubernamentales las que no nos lo han permitido. ¡Au! 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 ¡Au!